Pasó los días Soñando, pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores si no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti, mujer A la que yo más prefiero y que tú a mí me quieras como yo a ti Solo le pido al Señor que se logre este amor Por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita, este amor se va a lograr Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores si no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti, mujer ¡Suscríbete al canal!